Bueno, buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Volví a la Fórmula 1 después de, bueno, un parate de semana por medio, de descanso, después de Mónaco. Volví a un Canadá, en Norteamérica. A ver, yo tengo un problema con el tema del calendario, para mí está muy mal elegido, muy mal hecho, pero bueno. La verdad es que, más allá de todo esto, valió la pena, valió la pena porque una fue una de las mejores carreras del año, en lo que va el año. Era más emocionante, por diversos factores, un circuito clásico, la lluvia, que se pueda competir con lluvia, que se pueda correr. Es muy importante. Y, básicamente, la situación actual de los equipos, donde no hay un favorito, donde no hay una potencia, donde no hay un... A ver, si bien Verstappen domina, no es tan avasallante como el año pasado o los últimos. Y eso permite cierta interrogante ante cada carrera, ante cada gran premio. Ya pasó con Norris, pasó con Sainz, Leclerc. Y este fin de semana fue el turno de Mercedes, con Russell. En el cual, bueno, a ver, llegamos a una carrera donde Mercedes no se estaba encontrando. Más allá de ciertas actualizaciones y mejoras que se van dando a lo largo de la temporada. En Monaco habían hecho su primera apuesta fuerte en actualizaciones. Es muy difícil de saber si una actualización es buena o no, es una mejora o no, en un circuito como Monaco. Pero bueno, en Canadá, donde también llegamos con varios pilotos, renovando en sus respectivos equipos. En el caso de Checo Pérez, el cual creo que fue el más polémico. Porque, a ver, yo pienso que Checo no está rindiendo y encima el rendimiento del fin de semana no lo ayudó para respaldar esa renovación de dos años. Y por el lado de Zunoda, en Racing Bulls, que me parece una, dada la circunstancia, me parece una renovación razonable para ambos partes. Zunoda, porque la verdad está rindiendo bien y con las posibilidades que hay en el mercado. No sé si le conviene, si es conveniente para él salir de la escudería de Racing Bulls. También, bueno, el compañero de Zunoda, Richardo, fue muy criticado por Villeneuve. Diciendo que, bueno, que no se justifica, no hay una razón por la cual Richardo continúa en la máxima categoría. Y demás condimentos. La verdad que la polémica de Sainz, a dónde se puede ir, si a Audi o a Williams. Porque, bueno, ya se le van cerrando las oportunidades. Toto Wolf dijo que están esperando a Kimiento Nelly. Bueno, nada, y demás interrogantes. Ocon, que anunció también que, bueno, que se irá de Alpine después de esta temporada. Bueno, muchos interrogantes. El viernes fue básicamente con lluvia, en las prácticas libres. Y ya desde ese momento veíamos cómo Mercedes se perfilaba como uno de los candidatos del fin de semana. También se la vió en práctica libre del sábado. Y la clasificación volvió a suceder, con Russell haciendo la vuelta más rápida. Pero que Verstappen demuestra que no solamente es un piloto rápido porque tiene un mejor coche. Sino que cuando el Red Bull no está a la altura de Verstappen. Es el piloto quien lleva el coche al límite y consigue todo lo que está logrando. Igualó el tiempo de Russell. No logró la pole justamente porque el piloto de Mercedes hizo, marcó la vuelta antes. Pero bueno, se perfilaba todo para una carrera bastante abierta, la verdad. Porque Norris también había clasificado muy cerca. Porque también estaban las Ferraris que se habían visto mal durante todo el fin de semana. Pero bueno, no deja de ser Ferrari. Y por más de que ambos fueran la Q2. Nada, está la posibilidad latente de, siendo el equipo que tiene dos victorias en el año. Por ahora segundo el campeonato de constructores. No se lo puede descartar nunca. Pero bueno, llegó la carrera. Verstappen hace lo que Verstappen pensaba hacer, que es ganar. Esta vez no tuvo el mejor coche. No tuvo un dominio abrumador. Pero bueno, nada. El equipo actuó bien. Él actuó bien en un momento cuando se dieron las posibilidades. Como entrar a Septicar, a boxe. Cambiar neumático, ganar tiempo. Salir antes que Norris. Cuando el piloto de McLaren entró a boxe. La verdad es que por el lado de Red Bull es un triunfo, creo que importante. Porque bueno, después del anuncio de Nui. Como que cayó bastante el nivel. El coche es casi confiable. Checo Pérez también tiene sus problemas. Entonces bueno, creo que este triunfo de Red Bull y Verstappen es más que necesario para todo el equipo. Para despejar fantasmas. Y bueno, demostrar que más allá de todos los inconvenientes no decían ser los vigentes campeones. Por el lado de Checo Pérez, bueno, otra vez quedó eliminado en la Q1. El rendimiento no lo está ayudando. En la carrera tuvo un accidente, un toque con Gasly en la salida. Después chocó, teniendo que abandonar. Y encima terminó siendo penalizado por la FIA. Porque bueno, por estar circulando básicamente. Por estar compitiendo por el circuito con un coche dañado. Y que dejó resto de fibra de carbón a lo largo del circuito. Lo cual le cayó una penalidad obviamente económica para el equipo. Y de tres posiciones para la próxima carrera en España. Lo cual ya lo deja mal perfilado para un Checo Pérez que está hace varias carreras ya teniendo más que problemas, básicamente. Pero bueno, por el lado de Verstappen, la verdad que ya son más 60 triunfos. Ganó las últimas tres carreras en Canadá. Nada, hace lo que sabe hacer mejor que ganar, básicamente. Aún cuando las condiciones son adversas para él y para el equipo. Por el lado de McLaren, la verdad que a ver. Están siendo bastante constantes como equipo. Porque bueno, a diferencia de Ferrari, es la Eclat quien tiene la constancia. Sainz últimamente está un poco más complicado en ese sentido. Con McLaren no pasa eso. Sino que los dos pilotos están en el mismo nivel, pero con el rendimiento similar a lo largo de las carreras. Piastri y Norris habían largado bien los dos pilotos. Estaban muy rápidos. Pero bueno, una cuestión estratégica. Así como los benefició en otras carreras, aquí los perjudicó. Norris no llegó a entrar. Cuando salió el safety car, el primer safety car, Norris ya había pasado por el boxeo. Entonces bueno, tuvo que dar toda una vuelta y ahí perdió dos posiciones. Juan Verstappen y Russell. Piastri y después el safety car se lo vio muy rápido. Se lo vio los dos muy rápido con los neumáticos de lluvia intermedia. Ganaron bastantes posiciones. Pero bueno, errores de él, del equipo. Le costaron un probable podio. Terminó quedando quinto. Pero bueno, Norris tiene estos problemas. De que cuando la carrera es a dos paradas, su rendimiento cae en el último team. Les viene pasándolo bastante seguido. Ayer volvió a suceder. Y bueno, un quinto puesto para él y un segundo para Norris. Norris que viene muy fuerte en las últimas carreras. Ya desde antes de su primer triunfo en Miami. Se lo ve viendo como duro candidato en todas las carreras, todos los fines de semana. Y de seguir así. No sé si pelear el campeonato de Verstappen. Pero seguro que el subcampeonato de Leclerc sí lo va a batallar hasta la última vuelta. Bueno, sí, hasta la última vuelta de la última carrera. De ser posible en las matemáticas. ¿Qué pasó con Mercedes? A ver, tuvieron su mejor fin de semana en muchísimo tiempo. Creo que desde Brasil 2022. En el cual Russell ganó tanto sprint como la carrera del domingo. Se lo vio muy fuerte a los dos pilotos. En clasificación los dos estuvieron más que bien. Russell, bueno, desde Apple Position primero. Equivocaciones propias creo que les costaron la posición. Pero aún así no bajaron los brazos. Siguieron con el mismo ritmo. Tenían mucha confianza, mucha fe. Confiando en sus posibilidades. Sabiendo que el auto estaba para más. Un tercer puesto termina siendo algo... Supongo que poco para el equipo. Por las circunstancias en las cuales llegaron a este fin de semana. Pero teniendo en consideración desde dónde vienen. Es un gran resultado. No así para Hamilton. Que Hamilton terminó cuarto. Se veía... A ver, desde que... Se hizo el anuncio de Hamilton a Ferrari. Se sabía que tarde o temprano el equipo iba a priorizar a Russell por una cuestión lógica. De ser, bueno... El futuro de la escudería. Pero no tan pronto. Ya Hamilton se venía quejando en las últimas carreras. Acá volvió a suceder lo mismo en cuanto al juego de neumáticos. Siendo que, bueno... No tenía un juego de neumáticos medios. Como sí lo contaba Russell. Y eso lo... Lo perjudicó en cierto sentido para el final de la carrera. El ritmo de carrera la verdad que fue bastante bueno. Pero bueno, tuvo que pelear bastante tiempo por detrás de Alonso. En el cual ahí el equipo actuó bien. Le ganó la posición en boxes. Haciendo el cambio que debían. Ahí creo que fue más un déficit de Aston Martin. Pero bueno. Una guarda posición para Russell. Para Hamilton. Es una buena carrera. Aunque él no se siente satisfecho con el ritmo del coche. Con la configuración y demás. Las actualizaciones. La prioridad creo que está teniendo el equipo con Russell. Le incomoda a Hamilton. Quien, bueno... Después de 10 años. Decide dar a partir del año que viene. Tiene un paso al costado. Y emigrar a Ferrari, ¿no? Pero bueno. Me parece un poco pronto que Mercedes está haciendo estas decisiones. Siendo que no está nada definido todavía. Y pueden colaborar muchísimo más. Como equipo. Como tal. Que bueno. Que prioricen a Russell después de 8 carreras. O antes en realidad. Ya habla mucho de las intenciones del equipo. Y de lo que va a suceder creo que de acá en el futuro cercano. Pero bueno. A ver. Creo que Russell este fin de semana estaba justificada la prioridad del equipo. Porque bueno. Porque era más rápido. Porque la está ganando a Hamilton. Durante toda la... O sea. Creo que tiene un récord de 8-1. En mano a mano del equipo. Hizo la pole position. O sea. Nada. Estaba mucho más rápido. Tenía la... O sea. Era más que lógico. El tema de priorizar a Russell. En sexta y séptima posición. Tenemos un Aston Martin. Que se lo vio muy bien. Se lo vio consolidado. Un poco lejos del resto de... De los equipos de arriba. Pero la verdad. Que tuvieron un rendimiento muy bueno los dos. Estroll y Alonso se lo ven bastante rápido. Aprovecharon también la oportunidad de que bueno. Que les presentó Ferrari. Al no estar a la altura este fin de semana. Más allá de errores. Pequeños errores. Tanto del equipo. Como de los pilotos. Que le pudo haber costado tiempo. No sé si tantos posiciones. Porque después a la larga. Se vio como... No los perjudicó. O que no los pudo llegar a... Sí que sin esos errores. Hubieran terminado más adelante. Pero sí que son cosas... Nada. A tener en cuenta. A ver. Es verdad que considerando. Que... La circunstancia de la carrera. Con lluvia. Piso húmedo. Piso seco. Cambiar neumáticos a tiempo. Ponerlo a hacer slicks. No es fácil. Hay que estar muy atentos. Haber estudiado toda la perfección. Que si bien la Fórmula 1 hoy por hoy. Tiene un nivel de excelencia. De perfección. Casi que en su totalidad. Estos errores pueden darse. Pero bueno. Un caso de... Aston Martin. Creo que es un fin de semana. Más que positivo. Porque la verdad que venían estando bastante desapercibidos. Desaparecidos. En las últimas carreras. Puntuando poco y nada. Con pilotos fuera del de la Q3. Con pilotos fuera de los puntos. A veces uno. A veces los dos. Entonces bueno. Tener estas pequeñas victorias al equipo. Creo que le va a dar una buena inyección. Siendo que... Lorenz Stroll. El dueño del equipo. Se veía preocupado por la falta de mejoras. De actualizaciones. O tanto en el coche. Y por consecuencia. Por consecuente. En el campeonato. En las carreras. Entonces bueno. Creo que es un fin de semana. Más que positivo. En la carrera de casa de Stroll. Ahora se viene la carrera de casa de Alonso. Donde bueno. Es un circuito clave. Una de las carreras claves del calendario. Porque bueno. Cataluña es un circuito que. Tiene casi todas las características. De curvas lentas. Rápidas. Rectas largas. Curvas de media velocidad. Él lo tiene todo. Para un equipo que está un poco desapercibido. Desaparecido. No voy a decir a la deriva. Pero sí. Una gran interrogante. Con muchísimas dudas. Este circuito de Cataluña. Puede ser un punto de inflexión. En realidad para todos. Pero bueno. Más que nada. Para los que están un poco. Que no se sabe. Si pelearon con los equipos de arriba. De punta. Con los de abajo. O si realmente. Nada. Están en el intermedio. Lejos de ambas partes. Después tenemos a Racing Bulls. Después tenemos a Racing Bulls. Con Richardo. Un Richardo que. Bueno. Como dije antes. Fue criticado por Villeneuve. Antes del gran premio. Criticando su posición en parrilla. Richardo. La verdad que. Bueno. Había clasificado quinto. Obviamente. Él iba a ser muy difícil. Defender esa posición. Durante toda la carrera. Pero bueno. La verdad que. Siempre se las arregló. Para estar en zona de puntos. A veces por detrás de su compañero en equipo. Quien se equivocó. Y de no haberse equivocado. Creo que bueno. Los dos hubieran sumado. Más que buenos puntos. Para Racing Bulls. Nada. Richardo aprovechó. Terminó octava posición. A pesar de. Encima. Tener que sufrir. Una penalidad. Justa. De cinco segundos. Por falsa alargada. En el cual. Lo tuve que ver. Casi que en cámara lenta. Para darme cuenta. Que el neumático derecho. Yo me di cuenta. Con el neumático derecho delantero. Que se está moviendo. Apenas. Antes de la bandera. Bueno. Antes que se lance la carrera. Nada. Racing Bulls. Y Richardo. Se las arreglaron para. Poder puntuar. Por el lado de su noda. La verdad es que está teniendo. Para mí. Es uno de los pilotos. De la temporada. Junto a Verstappen. Leclerc. Más allá de este fin de semana. Y Norris. Creo que el piloto japonés. La está rompiendo toda. Una sí. Cuando. Habla tanto de. Bueno. De pasar a Red Bull. De. De Ian Lawson. De que sobra un piloto. En el esquema. De la academia. De Red Bull. Creo que su noda. Hoy por hoy. Es el segundo. Más fuerte. De. De la familia Red Bull. Por detrás. Obviamente. De Verstappen. Pero bueno. Un error de él. Justamente. Este fin de semana. Le costó. Puntos al equipo. A él. Pero. No deja de. De ser un papel digno. Lo que está haciendo. Tanto él. Como. Como Racing Bulls. Hoy por hoy. Son el sexto mejor equipo. Son bastante regulares. Puntúan. Se las arreglan. Están haciendo bien los llamados. Están haciendo bien las estrategias. Hoy falló. Bueno. Ayer falló. Su noda. Pero no deja de ser. Una temporada. Más que digna. En lo que va. Del. Del 2024. Después tenemos a los Alpins. Que la verdad. Están teniendo problemas. De organización. Con bueno. Ocon anunciando. Que se irá del equipo. Después de este año. Todos los. Cañones apuntan. A que será Haas. Su propio. Su próxima escudería. Y. Un Gasly. Que está medio de la deriva. Que también analiza. La posibilidad. De abandonar. De abandonar. El equipo francés. Lo único. Que si. No sabría bien. A dónde podría llegar a ir. Creo que dependería mucho. De Sainz. Y su decisión. De a dónde ir. Si. Audi. O si. Williams. Pero bueno. Arrancaron como el peor equipo. De la temporada. Y. Carrera a carrera. Ya hace varios. Grandes premios. Que vienen mejorando. Ya en la carrera anterior. Había puntuado Gasly. En la anterior. Lo había hecho Ocon. Y en este caso. Los dos. Habían. Clasificado muy mal. En el caso de Ocon. Largando. En la última posición. Por bueno. La penalidad de Mónaco. Gasly. Que han eliminado. Con el acudos. Y con el accidente. Con el choque mínimo. Con Pérez. Uno podía llegar a pensar. Que bueno. Que ya la carrera. Iba a estar arruinada. La verdad. Que el equipo. Se arriesgó. Intentó algo diferente. Para conseguir cosas diferentes. Tienes que hacer cosas diferentes. Y bueno. Eso hizo Alpine. Fue el segundo piloto. En entrar antes. A boxe. Por neumáticos. Slicks. Y la verdad. Es que le salió bien la jugada. Después bueno. Volvió a entrar. Por el otro. Safety Car. Pero bueno. El tema de. Una vez que se secó el suelo. Pudo adelantar bastante. Muchísimo. Ir más rápido. Y ganar muchísimo tiempo. Y bueno. Después al final de la carrera. Pasó el inconveniente. De que. Estaban los dos. Alpine. Por detrás de. De Richardo. Gasly. Bueno. Primero. Una orden de equipo. Hacia Ocon. Que lo dejen pasar a. A Gasly. Para intentar. Ir por la posición. Del piloto de Racing Bulls. Ocon dijo que no. Después dijo que sí. Después se terminó enojando. Porque no le devolvieron la posición. Pero bueno. A ver. Atrás venían los dos. Gasly. A medio segundo. Iba a ser muy arriesgado. Con la posibilidad. Que pierdan. Ambos dos. Pierdan la posición. Con el equipo. Entonces me parece algo lógico. Después Ocon dijo. Sí. Que bueno. Fue. Que. Ser bueno. En la Fórmula 1. Es algo. Que no siempre está bueno. Que no. No gusta. Porque. No. No te premian por eso. Entonces. Nada. Hay cierta desconformidad. Ya se sabe desde siempre. Que la relación entre los dos franceses. No es la mejor. Y bueno. Aquí se volvió a ver. Pero. No deja de ser otra carrera en la que puntúa el pin. Y encima en este caso con sus dos pilotos. A ver. La batalla hoy por hoy. Es más con Williams. Que con Sauber. O con Racing Bull. Que están muy por delante de ellos. Bueno. También está Haas. Pero. Creo que con la capacidad de mejora. De actualizaciones que tiene el equipo francés. Puede llegar a terminar más o menos. Estoy pensando. En el séptimo puesto. Sí. Por detrás de Racing Bull. Y por delante del resto. Pero bueno. Si es que. Consigue una. Armonía dentro del equipo. Para trabajar. En lo que queda la temporada. Porque falta muchísimo todavía. Empieza a. Quizás a organizarse estructuralmente el equipo. Con Flavio Brigatore. Estando. Involucrándose de a poco. Bueno. Puede llegar a ser. Un buen puntapié. Más allá de este tema. Entre Ocon y Gasly. Venir puntuando. En las últimas carreras. Obviamente. Cambia el aire. Y bueno. Vamos a ver. Cómo prosigue todo. Dentro del equipo francés. Fuera de la zona de los puntos. Que eran los dos Haas. Un Haas que. Creo que al comienzo de la carrera. Acertaron con la estrategia. Componer los neumáticos de lluvia extrema. Los dos estaban muy rápidos. En el caso de Magnussen. Bueno. Avanzó hasta la cuarta posición. Llega a estar cuartos. Muy rápido. Lo que sucedió fue que bueno. Una vez que paró la lluvia. Y el suelo se empezó a secar. Los neumáticos de lluvia extrema. Obviamente. Dejaron de funcionar. De ser efectivos. Tuvieron que entrar a Boxes. Lo hicieron pronto. El ingreso a Boxes. Según considera él. Y encima de ahí. Tuvieron un lento. Lento beatstop. En el cual bueno. Había perdido todo. Lo que avanzó. Lo perdió. Y después tuvo un segundo. Ingreso a Boxes. En el cual tampoco. Fue muy rápido. Y bueno. Nada. Terminaron por. Muy cerca. De la clasificación. De los puntos. Del décimo puesto. Décimo primero. Y décimo segundo. Hulkenberg y Magnussen. Respectivamente. Pero sí que no. Tuvo. Como se le dice. Perdón. Un ritmo de carrera. Que le permita pelear. Realmente por. Por la zona de puntos. En el caso de Hulkenberg. Bueno. También tuvo una maniobra. Muy buena de reflejos. Después de lo que fue. El despiste de su noda. En el cual bueno. Tuvo que frenar. Que esquivarlo. Eso también le quita. Un poco de tiempo. Al ritmo del coche. Pasar por. Donde está el suelo. Es húmedo. Con neumáticos. Leaks. La verdad es que bueno. Para destacar eso. Pero no mucho más de Huss. No fue una buena carrera. Del equipo. Más allá de. Este sí. Más que destacable. Inicio. En el cual bueno. Apostaron por algo distinto. Fueron los únicos. Dos pilotos. De los 20. En largar con neumáticos. De lluvia extrema. Lástima que. Para ellos. Que no pudieran. Sacarle más provecho. A la situación. Y a todo lo que hay en avanzado. Después tenemos a Sauer. Un Sauer que no. A ver. No sé bien. Qué decir. Intentan cosas distintas. Habían clasificado. Los dos al final. De la cola. Intentaron. Bueno. Cambiaron algunas. Cambiaron algunas cosas del coche. Para bueno. Apostar a una carrera por lluvia. La cual no le terminó saliendo bien. Porque fue. Si bien llovió. Creo que la. No tengo bien los cálculos. Pero. La mayor parte se dio en. En condiciones. Piso seco. En salir desde el boxe. Bueno. No. No. Tampoco esquivaron ningún accidente. Porque la verdad. Que fue un toque mínimo. Entre Checo y Gasly. El único toque de inicio de carrera. O sea. No nos pasó mucho más. No pudieron ganar posiciones. Probaron cosas distintas. En el caso de Su. Tuvieron otra vez. Un pit stop eterno. Bottas. Que la verdad. Que dijo. Que el rendimiento fue bueno. Pero la verdad. Que no estuvieron cerca. De pelear por los puntos. Hulkenberg. Es un gran piloto. Para el año que viene. También lo veo como un gran piloto. A la hora de. Apuntar. O hacia donde apuntar. Con la directiva. De los coches de 2026. Que también fueron presentados. Y no hablé en el inicio. Pero no. Bueno. Volviendo al tema anterior. Lo de Hulkenberg. Me parece que va a tener un gran desafío. Pero a su vez. Como que no logro entender. O justificar. O respaldar. Porque. O Bottas. O Su. Como pilotos. Puedan llegar a estar. El año que viene. O ocupar el segundo asiento. De Sauer. O Audi. No. No. A ver. No sé si es por tema de pilotos. O si es por tema del coche. Pero no. O sea. Quedan eliminado la Q. No. No tienen buen ritmo. Prueban cosas distintas. Que eso se lo valoro. Un montón. Porque bueno. Como le dije antes. Para cosas. Para resultados distintos. Tienes que hacer cosas diferentes. Pero a ellos no les funciona. Entonces. No sé qué decir. Siempre que llega el momento de Sauer. Pasa lo mismo. No sé qué decir. Que siempre son el más lento. Que son el único equipo que no puntúa. No sé. La verdad que no sé. Las actualizaciones no hacen efecto. Se equivocan en los pit stops. Tienen que mejorar muchísimo. Y como dije antes. O sea. Tienen que hacer algo. Los pilotos en este caso. Para pelear por un puesto el año que viene. Y que no fuera para Theo Poucher. O para alguien de la Fórmula 2. O también intentar seducir a Sainz. Porque bueno. Sainz es un piloto que está. Ya se sabe que no va a estar en Ferrari. Que tampoco va a estar en Red Bull. Que no va a estar en Mercedes. Y se lo van a ganar las opciones. Pero si ninguno se perfila como un gran candidato. A pelear por grandes cosas. Creo que irá con el que menos mal vea al piloto español. Un piloto español. Que bueno. Ya hablaré de ellos. No tuvo un buen fin de semana. En el caso de Sainz. Bueno. Hizo un trompo. En el cual. Termina tocando al Williams de Albon. Quien. Podría llegar a ser su compañero el año que viene. Pero bueno. A ver. Williams. Se lo vio muy bien este fin de semana. Tanto Albon como Sergent. La verdad que bueno. Albon estaba haciendo una gran carrera. Hizo creo que el adelanto de la carrera. Superando a Richardo y a Gasly. Tuvo un buen ritmo de carrera. Una clasificación. Más que buena. Sergent. La verdad que estaba haciendo un buen fin de semana. Pero bueno. Sergent. Es muy difícil de encontrarle cosas positivas. Siempre tiene un error. Que le provoca una bandera amarilla. Que le provoca. Abandonar. Se ratifica. Se confirma. Carrera a carrera. Que tiene sus días contados en la Fórmula 1. No sé si se irá antes de que termine la temporada. Pero así que. Su continuidad a partir del año que viene. Está prácticamente descartada. Entonces bueno. Tiene que dejar de tener estos errores. En fin de semana buenos. Como el que estaba haciendo Canadá. Porque si no. A ver. Se va a cortar él mismo las posibilidades. Albon. Más allá de los errores. Es la cara del equipo. Es quien. Está depositada toda la fe. Y eso se vio demostrado en Australia. Y bueno. Todas las prioridades que dan con las actualizaciones. Que siempre va a ser el primero. Pero nada. Esta vez se vio. Como un. A ver. Sufrió los daños colaterales del trompo de Sainz. Que se bueno. Con el piso entre mitad seco y mitad húmedo. Y si apenas te pasabas de la frenada. O te corrías de. Del trayecto ideal. La terminabas pagando caro. Porque se vieron varios desvíos. Coches que salieron de pista. Acaso Russell. Russell. Bueno. Durante todo el fin de semana. Básicamente. Russell. Piastri. Bueno. Sainz. Stroll. Sonoda. Pasó mucho eso. Pero bueno. En el caso de Williams. Se vio perjudicado Albon. A ver. Sí. Estaban con las posibilidades de puntuar. Porque bueno. En ese momento Sainz estaba décimo. Albon estaba por detrás de él. Entonces bueno. Se le fue una buena oportunidad a Williams. De puntuar. En una carrera que estaba siendo un poco loca. Y abierta. En todas las posiciones. No solamente por la victoria. Nada. Se vio perjudicado el piloto tailandés. Y. Por el lado de Ferrari. Tuvo un fin de semana para el olvido. No tuvieron ritmo de carrera. No fueron rápidos. A la vuelta. Sus dos pilotos quedaron eliminados en la Q2. En el caso de Leclerc tuvieron problemas del motor. En el cual perdían medio segundo por vuelta en las rectas. Probaron cosas diferentes. Con Leclerc. Siendo el primer piloto en poner neumáticos duros. Aún así sabiendo de que. Estaba una lluvia al caer. Lo intentaron. Y no pudieron hacerlo. Tuvieron que entrar otra vez a boxes. Nada. Y terminaron abandonando. Retirando el coche de Leclerc. Lo cual bueno. A ver. Ya pasó un tercio de la temporada. No sé si voy a decir que era lógico. O esperable. Pero sí que estaba dentro de las posibilidades. Algún fallo. Del rendimiento del coche. Pero bueno. Nada. Abandonó Leclerc. Es bueno saberlo para el resto de la temporada. Cuánto rinde. Cuánto y cómo rinden cada. Bueno. Elementos del motor y demás. Y bueno. Nada de eso. Leclerc tuvo un problema con la carrera. En el rendimiento con el coche. Y Sainz tuvo un problema de que nunca encontró ritmo de carrera. De que no adaptaron. No tenían el grip los neumáticos. Y que encima un trompo le hizo abandonar. Entonces bueno. Ferrari pasó a estar a 24 puntos de Red Bull en la pelea por el campeonato de constructores. Ahora se alejaron. Porque bueno. Verstappen pudo sumar. Más allá de que Checo no. Ferrari no pudo aprovechar este abandono de Checo. Y lo mismo que Leclerc estaba cerca de Verstappen. Estaba a dos carreras. Ahora bueno. Tendrá que le echar un poco más. Y tampoco relajarse. Porque tiene a McLaren. Acercándose. Más que a McLaren. A Norris. Acercándose. Y muy rápidamente. Entonces bueno. A ver. Tienen permitidos caerse. Obviamente nadie es perfecto. Pero bueno. Estos errores no pueden llegar a suceder mucho más seguido. Porque si se les va a complicar las cosas. Nada. La verdad que fue una carrera emocionante. Estuvo buena. Estuvo divertida. Pudió llegar a pasar cualquier cosa. Con la lluvia. Con los juegos neumáticos. Lo importante es que sucedan estas cosas. Que se permita correr en lluvia. A ver. Obviamente es divertido. Si hay en Verstappen todas las carreras. No. Pero yo. Si llegan a ganar. Que sean en carreras como ayer. No pido. Que sean todas las temporadas como 2021. No existe eso. Simplemente que. Las carreras sean abiertas. Y que no se sepa. Hasta último momento. Quién puede llegar a ganar. Así que bueno. Esto fue todo por hoy. Estoy un poco enfermo. Por eso no puedo hablar mucho. Estoy intentando también. El tema de la grabación se me complica. Hay mucho ruido. Fuera. Y bueno. Nada. Por eso mi tono. Un poco. Cabez bajo. Tranquilo. Así que bueno. Nada. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el videoblog. Dentro de dos semanas. Después de lo que será el Gran Premio de España. En Barcelona. Cataluña. Muchas gracias. Chao.